¡Hola a todos! Bienvenidos a esta edición número 226 de Buen Cine con Mario Giacomelli. Espero que disfruten de los comentarios que tengo preparados para ustedes. Por tercera vez, Marta Eture interpreta a la valiente inspectora de policía Amaya Salazar en el thriller Ofrenda a la Tormenta. Se supone que termina aquí la saga policiaca de Amaya Salazar, detective de homicidios, encarnada cada vez con mayor confianza por Marta Eture. Como sus antecedentes, El Guardián Invisible y Legado en los Huesos, esta tercera entrega plantea un enigma centrado en una serie de crímenes macabros para luego agregar elementos sobrenaturales, brujería y rituales satánicos. Hay que resolver varios casos de infantes desaparecidos en el valle del río Bastán y extraños asesinatos que parecen suicidios. Al mando de las investigaciones, Amaya poco a poco va descifrando un misterio que la involucra personalmente a ella y a otros miembros de su familia, mientras surge de la nada una escabrosa infidelidad que complica los acontecimientos sin otorgarles mayor interés. Banales consideraciones teológicas a cargo de un vicario y referencias superficiales a la mitología vasca aportan un aire de terror gótico que nunca termina de convencer ni mucho menos de encajar en el marco detectivesco. La puesta en escena es correcta con una fotografía densa, nocturna y tenebrosa apoyada en una partitura musical oportuna, pero es la intriga misma lo que carece de fuerza dramática. La trama, tal como la concibió la escritora Dolores Redondo, cuenta con ideas válidas, más a la cinta le cuesta avanzar. El ritmo es flojo y el suspenso intermitente. Dispersa en su estructura, ofrenda a la tormenta, repite virtudes y defectos de sus dos predecesoras, diluyendo aún más la tensión a lo largo de una narración blanda que supere inútilmente las dos horas de duración, llegando inevitablemente a cansar. Y el cierre es bien decepcionante. Calificación 5. Un estudiante de colegio se ve obligado a admitir que está secretamente enamorado de una compañera en la comedia juvenil El Stand de los Besos. Cuesta creerlo, pero esta producción modesta, fútil y descerebrada se ha convertido en uno de los mayores hitos de Netflix. Es una fantasía rosa para chiquillos, ubicada en un mundo elitista, de privilegios y mansiones lujosas. El guión está basado en textos de una bloguera de 15 años, y se nota. En un prólogo apresurado, la protagonista se presenta a sí misma contando anécdotas triviales y detalles sobre la enfermedad y muerte de su madre. Él, Joy King, estudia en un exclusivo colegio privado de Los Ángeles, California. Desde la infancia, su mejor amigo es Lee, cuyo hermano mayor, Noah, es el chico más apuesto y popular de la escuela. Una venta de besos para recaudar fondos es la débil excusa para que él y Noah se enamoren. Los dos comienzan a salir juntos, mas intentan mantener su relación en secreto para no herir a Lee. Inconsistente y trivial, el filme es un concentrado de estereotipos rancios que remite en vano a las comedias ochenteras de John Hughes. Por ahí anda Molly Ringwald haciendo de madre, por cierto, pésima actuación, y se escucha la infaltable canción del Club de los Cinco. Pero la comparación da grima. El material es pueril, de una pobreza desarmante. Sería apto para jovencitos si no fuera por su ligereza irresponsable al tratar temas de sexualidad adolescente y abuso de licor. La narración en primera persona es arbitraria, a veces él parece recordar eventos pasados, a veces comenta lo que sucede en el momento, otras veces es como si la conciencia de la muchacha se hablara a sí misma. Hay una escena bonita de reconciliación al ritmo de música, pero esa es la excepción dentro de una cinta francamente patética. Un premio merecería el amante del buen cine que aguante hasta el final, soportando hasta bloopers y tomas descartadas. Aunque es difícil de cuantificar, el supuesto éxito de este bodrio es un misterio insondable. Tres de mi parte para El Stand de los Besos. Continúan las experiencias de algunos estudiantes de colegio en la secuela de una exitosísima comedia original de Netflix, El Stand de los Besos 2. Retomando la última imagen de su predecesora, con él manejando la moto de su novio Noah en la costa de California, El Stand de los Besos 2 continúa directamente los eventos de la cinta anterior. Es una secuela tipo copia carbón. Mediante absurdos malabarismos de guión, busca repetir al pie de la letra el esquema de la entrega original, enfatizando, de paso, sus defectos más lamentables. Una vez más, la venta de Besos es un flojo pretexto argumental. Un rápido prólogo resume la situación. Él cursa el último año de colegio. Noah está en Boston, en la Universidad de Harvard. Dicen que amor de lejos es de pendejos y él intenta conservar su romance a pesar de una posible rival inglesa y de un nuevo interés romántico, un apuesto galán latino, compañero de clase y experto bailarín de videojuegos. Toda clase de clichés retrógrados y sensiblerías forzadas, incluyendo patéticas declaraciones de amor efectuadas públicamente, surgen a lo largo de un extenuante culebrón juvenil, empalagoso, mal actuado y musicalizado de manera pedestre. Insulsas tramas paralelas, como un risible concurso de baile en pareja, rellenan un predecible festín de tonterías que alcanza una duración épica, 132 minutos, sí, dos horas y doce, con créditos y tomas extra, una sobredosis de cursilería que irrespeta al espectador pensante, inepta, incluso mal acabada. Véanse los errores de continuidad en la escena de la rueda de Chicago. Sobran los diálogos acerca de nada, los chistes bobos y los toques de humor físico. Nada de ello hace mucha gracia. Y por si acaso alguien se preguntara a dónde va a parar todo esto, bueno, la cosa no termina aquí. Ya está lista una tercera parte a estrenarse en el año 2021. Ya veremos, por ahora, un dos para el stand de Los Besos 2. La formidable actriz australiana Cate Blanchett es una de las mentes creativas detrás de Stateless, Desplazados, una miniserie inspirada en hechos verídicos. Esta ambiciosa y cautivante producción de Netflix abarca muchas de las facetas que integran el complejo problema de la migración ilegal. Tres relatos principales se entrelazan en un centro de detención para inmigrantes en Australia. Por un lado, están las dificultades diarias que enfrenta el personal del lugar, empezando por la nueva directora y un guardián de seguridad quien es testigo de abusos. Un hombre oriundo de Afganistán, separado de su familia, lucha por reunirse con los suyos. A diferencia de los demás presos, una mujer australiana con un grave trastorno mental se hace pasar por alemana y pide ser deportada. Esta última figura es la que va cobrando protagonismo a lo largo de los seis episodios que integran la serie. Ello crea cierto desequilibrio narrativo porque se trata de un caso muy peculiar que sí se presta para evidenciar las contradicciones de la situación general, pero no tiene realmente ni el peso ni la trascendencia de las otras historias. El calvario de tantos clandestinos en busca de esperanza, luchando literalmente por sus vidas, o el dilema de las autoridades lidiando con asuntos humanitarios plagados de implicaciones políticas. Varios hilos argumentales se amarran de manera brillante en el cuarto capítulo durante una impactante secuencia de fuga que es el clímax de toda la serie. El guión está bien estructurado y se ve reforzado por una dirección robusta, atenta a las muchas cuestiones espinosas que la trama explora. Desplazados goza de un elenco de primera con Yvonne Strahovski a la cabeza y una valiosa participación de Cate Blanchett, también coproductora. Una producción de gran calidad que recomiendo con un ocho. El silencio de otros es un documental que explora algunas de las facetas más dolorosas y controversiales de la guerra civil española y de la dictadura franquista. Realizado con el espíritu militante de quien se opone a la injusticia, este documental auspicado por Pedro Almodóvar intenta llenar un enorme vacío en la historia y cultura del pueblo español. Como se explica de manera puntual, terribles atrocidades, desapariciones, tortura y fusilamientos masivos se perpetraron durante la guerra civil y después de ella bajo el régimen de Francisco Franco. Tras la muerte del dictador, en 1977 se promulgó una ley de amnistía gracias a la cual se devolvió la libertad a los presos políticos, pero a la vez se dejaron impunes muchos crímenes de lesa humanidad. Estos no deberían prescribir ni estar sujetos a amnistía alguna. A partir de aquí, la Cámara recoge testimonios reveladores, ilustrando diferentes casos de víctimas y familiares de víctimas. Por ejemplo, una señora anciana pide a las autoridades que le permitan exhumar los restos de su padre sepultado en una fosa común. La exposición del tema es clara y contundente, genera sorpresa, incredulidad y sincera indignación. Ante la imposibilidad de emprender acciones legales en su país, varios ciudadanos españoles han estado denunciando a conocidos asesinos y torturadores fascistas, interponiendo una demanda en un tribunal de Argentina. El asunto está lejos de acabar. Es más, se puede decir que después de tantos años el proceso apenas está comenzando. Sin embargo, justo por ello, una película como El silencio de otros resulta tan significativa y relevante. Con coraje y un fuerte sentido de responsabilidad civil, los directores Robert Bajar y Almuneda Carracedo consignan a la memoria colectiva un legado de extrema importancia, un firme rechazo a esa cultura del olvido que pretende absolver pecados imperdonables. Gran trabajo, calificación 9. Demostrando ampliamente que las secuelas no siempre son malas, El padrino segunda parte es, como su ilustre predecesora, una legítima obra maestra. Esta magnífica continuación de la saga mafiosa que Francis Ford Coppola rodó en 1972 a partir de una novela de Mario Puzo cumple con las expectativas más altas, recuperando porciones del libro que habían quedado por fuera en la primera adaptación y agregando escenas nuevas. El resultado es una ambiciosa epopeya americana que expande los horizontes de la entrega original y profundiza sus temas revelando los lazos entre crimen organizado y poder político. Dos líneas narrativas alternan de manera impecable. A finales de los años 50, el nuevo padrino Michael Corleone Al Pacino dirige el negocio familiar en medio de mil obstáculos. paralelamente se muestran las vicisitudes del joven Vito Corleone futuro padre de Michael encarnado por Robert De Niro en el papel que lo lanzó a la fama. Migrado desde Italia a principio del siglo XX Vito va subiendo peldaños en la jerarquía de la mafia neoyorquina. He aquí un logro monumental. En tres horas y veinte de proyección no hay ni una sola toma que parece sobrar. Cada actor está perfectamente compenetrado con su propio papel. Guión, fotografía, música, montaje, desde cualquier punto de vista se trata de una realización fabulosa. Se puede discutir largo y tendido sobre cuál de las dos películas es mejor. La verdad es que El Padrino es una joya del séptimo arte y El Padrino 2 es una sucesora excepcional. Como de costumbre los dejo con un pequeño avance de próximas atracciones. Aquí está el estreno de la semana. Hace pocos meses el cineasta polaco Jan Komasa convenció a propios y ajenos con Pastor o Impostor Corpus Christi, un vibrante drama cargado de cuestionamientos sociales y espirituales que estuvo nominado al Oscar. Ahora Komasa presenta su nuevo trabajo que destaca por su actualidad. Explora pros y contras de las nuevas tecnologías de comunicación, telefonía celular, internet y redes sociales. Un joven soltero, misterioso y manipulador utiliza las herramientas digitales para llevar a cabo un plan siniestro. La trama propicia consideraciones inquietantes sobre cómo las personas hoy en día tienen la posibilidad de acosar y hasta controlar a los demás. Existe un antecedente directo de Hater. Es una película de 2011 titulada Suicide Room, la habitación del suicidio. No debería ser necesario conocer al original para disfrutar de la secuela, así que no se pierdan Hater, véanla, analízenla por su cuenta y esperen mi crítica en la próxima edición de Buen Cine. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de Hater y las otras películas reseñadas en esta edición. De antemano, muchas gracias por sus aportes y hasta la próxima. Que la pasen de película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!